Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Después de cuatro años se fue de la administración de la Terminal de Transporte del municipio de Arauca, Marcos Reyes. Ahora llegó Marlon Baloy. Luego de cuatro años deja la administración de la Terminal de Transporte del municipio de Arauca, Marcos Reyes. La Juta Directiva ya designó nuevo administrador. Bueno, pues muchas gracias a todos. El apoyo que se mantuvo durante el periodo que estuve. Estuve con cuatro años de administración y tres años de gerencia. Es una empresa que realmente es privada. Me administra la Terminal de Transporte, Azotransmar. Y pues ya creo que se ha cumplido un ciclo importante en el periodo y en la vida. Y pues esperamos que las personas que vengan o que venga la persona a gerenciar siga con el mismo legado y obviamente tiene un reto bastante importante para dejarle a la comunidad. Según Marcos Reyes, la Terminal de Transporte queda financieramente equilibrada y se aspira a que continúe con este rendimiento financiero. La parte financiera es estable, es rentable, es autosostenible. Queda con una oportunidad de hacer muchas cosas. También para mejorar en la parte de infraestructura y que a futuro se pueden hacer muchas cosas importantes. El nuevo gerente de la Terminal de Transporte es Marlon Valoy Viveros, quien pertenece al gremio de la Mancha Amarilla. Ya, ya se tiene el nuevo gerente, es Marlon Valoy. Él estuvo gerenciando también en el año 2012 al 2014-15. Y vuelve otra vez. Es una persona muy preparada también. Y esperamos que los retos que se tienen se lleguen a cumplirse y llegan a mejorar. La salida de Marcos Reyes porque ya cumplió su ciclo como administrador. La verdad es que también creo que se cumplió un ciclo y ya es hora de darle un respiro a la empresa. Es hora de que busquen otras nuevas ideas. Y es por el bien de la comunidad, el bien del terminal y el bien del transporte como tal. A partir de hoy asumió el nuevo administrador de la Terminal de Transporte del municipio de Arauca.